Bueno muchachos, ¿cómo quieren los procedimientos? Opinen pues, ¿cómo los quieren? ¿Cómo quieren los procedimientos? ¿Cómo los quieren? ¿Le pongo función? ¿Le pongo proc? ¿Le pongo procedur? ¿Le pongo procedimiento en español? Muchachos, ¿cómo los quieren? Allá atrás, ¿qué opinan? Muchachos, ¿cómo quieren los procedimientos? Eso del parcial va a estar bueno con las caras tan calladas. Supongo que van a ser llenos de cintas. Muchachos, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo le coloco? ¿No han estudiado todavía? Yo estudiaría esto desde diciembre, ¿sí? Al menos. Muchachos. Pues yo pensé que habían aprovechado el tiempo. Si se olvidaron de esto en diciembre, pues complicado. No se ayudan ni se dejan ayudar. Todo es bien muchachos. Entonces, ¿lo pongo igual que en el libro? ¿Igual que en el libro? Si quieren lo coloco igual en el libro. Yo puedo poner esto como yo quiera. Yo puedo poner función, fun, procedur. Seamos como Java, class, como quieran. Entonces, vamos a ponerle procedimiento. Vamos a ponerle procedimiento. ¿Listo? Bien. Como necesitamos, lamentablemente necesitamos un separador. ¿Cierto? Esto no es tan lindo y bello y precioso. Entonces, nos toca usar paréntesis. Y si usted no lo mete, le va a empezar a dar errores por la izquierda. Todo debe llevar su separador. ¿Aquí qué viene? Cuando usted tiene un procedimiento, una función, lo que sea, como quieran llamarla, ¿qué recibe? O sea, uno escribe la palabra función, la palabra clave. ¿Y luego qué hace? Las variables de? La entrada, ¿no? Ok. ¿Ustedes creen procedimiento y eso funciona solo? Pues no sé. Ya la programación orientada a objetos me sorprende ya hoy en día. Yo he visto unos códigos rarísimos. Esa vez ha pasado me di cuenta de algunos códigos raros. Entonces, pregunto. Entonces, claro, tiene que ir. Podemos hacerlo. Arno, ¿quieren que sea separado por comas o separado por espacios? Las variables. Por comas, entonces es un? Separa ilis de letras separadas por? Por comas. Listo. Cierro el paréntesis. Y después del procedimiento, ¿qué va? Ya listo. Ya declaré las variables de entrada. ¿Luego qué hago? ¿Una? Es presión. Listo. Eh, muchachos. De nuevo, siempre me olvida esto. Esto aquí va es un? ¿Verdad? Aquí está la gramática. Esto va aquí es un? ¿Una cerradura de? Una cerradura de clean. Siempre se me olvida. Recuerden que hay más de cerradura positiva, ¿no? Y eso cambiaría. Entonces, vamos a colocar aquí. En la gramática, no sé si 10 es porque está ahí. Ah, no. Esto es el número de línea. Entonces, vamos a meter eso. Expresión. Vamos a meter. Procedure. Va. Paréntesis. Luego una. ¿Cómo van? ¿Ids? Separadas por? Comas. Y separamos acá. Toca hacerlo así porque él no sabría diferenciar dónde dice una cosa ni termina la otra. En expresión. Y esto lo vamos a llamar. ¿Proc? Expresión. Luego me toca hacer, muchachones. Agregarlo en los cases. ¿Cierto? Agregarlo en los cases. Entonces, acá. Entonces. Vamos a agregarlo acá. Ya casi llegamos a los procedimientos de recursos donde me voy a poner yo contento. Muchachos recuerden que en este curso basta con que yo esté contento. Entonces, acá. Después de esto, ¿qué va? Proc. Expresión. ¿El procedimiento que recibe? A ver. Recibe la lista de? Identificadores. ¿Y luego? Una expresión. Bien. Y aquí ya se habla. Entonces, muchachos. Hay varias cosas que tenemos que analizar. ¿Cierto? Cuando ustedes vieron en el curso. ¿Sí? Se analizaron cosas como este estilo. Lo que pasa es que en este... Perdón. Vas así. Espera, ya apago el... Listo. Entonces, cuando nosotros estábamos acá. Nosotros analizamos este código. Let. ¿Cierto? X igual a 9. ¿Cierto? In. Let. F. ¿Cierto? Igual a proc. D. De. Por ejemplo. XY. ¿Cierto? In. Vamos a sumar. Vamos a utilizar el lenguaje del curso. Más X coma. Más. Eh. Y coma. Perdón. Eh. Aquí cambiémoslo por una A. Y no, no me funciona bien. Más Y coma A. ¿Listo? Eh. Recuerden por qué en el curso hago así. Porque él apenas puede sumar. ¿Se acuerdan de la limitación que les mencioné? Eso cómo se arreglaría. Con una. Con una recursión. Pero bueno. Nos vamos en eso. In. X igual a 8. In. F de. 1. Coma 2. Entonces muchachos. ¿Qué problema hay allí? Cuando yo evalúo F de 1. Coma 2. Entonces. Ustedes me dirán. ¿Qué problema hay? Y que necesito arreglar. Evalúo F de 1,2. ¿Cuánto valor? ¿Qué valor toma A? ¿Qué valor toma Y? 1 y 2. ¿Cierto? Entonces va a ser la suma de. X. 1 más 2. 3. ¿Estamos de acuerdo? Pero. ¿Qué problema hay? Allí hay un problema. Y que se ve a ojo. Y no voy a seguir hasta que me lo diga. El valor. Es que están muy callados. Entonces. Para mí la más fácil es suponer que ya saben todo eso. Entonces. Chachos. Grupo que no pregunta. Uno se tienta a tirar más feo. Y está. Y logrado. Entonces participen un poco más por favor. Que se vuelve como inútil el proceso. Entonces muchachos. Ustedes una vez les advierto. ¿Sí? Uno tiende a. A como eso. Porque uno. O es desinterés. O es que saben mucho. O está prestando mucha atención. Que es la otra. La KF. ¿Sí? Entonces muchachos. Pero si necesito. Además de prestar atención. Necesito que. Me sigan. Lo que estoy hablando. ¿Qué pasa acá? Como yo no. Como está el X igual a 8. Y acá tengo X igual a 9. Yo no tengo. La seguridad de cuál es el X que voy a usar. Porque puede ser X igual a 8. O puede ser X igual. A 9. ¿Qué pasa? Les voy a explicar algo que tiene que ver con este paradigma de programación. El funcional. La función. No importa donde yo la llame. Con los mismos argumentos. En cualquier parte del código. No importa donde lo llame. Siempre debe dar. El mismo. Resultado. Eso se llama. Determinismo. El programación funcional es determinista. ¿Cómo así determinista? No importa donde usted llame la función. Siempre le debe dar. El mismo. Resultado. Por eso es que en el libro se habla de esa manera. Pero les recomiendo el curso de paradigmas y programas de programación. Todo esto cobra sentido. Desde el punto de vista aplicado a los lenguajes. Cuando usted está en un lenguaje funcional. ¿Cierto? Hay una característica de los lenguajes funcionales. Es que primero. No tienen estado. ¿Cómo así que no tienen estado? Muchachos. Las variables no cambian. O sea. Realmente. Cuando usted hace así. Cuando usted crea una variable. Es que no es el nombre correcto. Pero bueno. No cambia. O sea. No tienen estado. ¿Qué quiere decir? Por más que usted vaya en el código. Los valores de esas definiciones nunca van a cambiar. Lo primero. Y segundo. Es determinista. ¿Qué quiere decir que sea determinista? Siempre. Exactamente. No importa donde usted lo llame. Siempre termina el mismo resultado. Por eso las funciones. No importa donde tú las llames. Siempre tienen el mismo resultado. Ahora. Cuando usted cambia de imperativo. Imperativo es lo que ustedes hacen en semana. Sujetos. Etcétera. Primero hay estado. ¿Qué quiere decir que hay estado? Las variables cambian las variables. Y la ejecución del programa es en base a los cambios que tienen las variables. Ustedes cuando lo vean enfada. Enfada. La primera parte que ustedes van a manejar es. Programación. Interativa. Imperativa. ¿Qué quiere decir? Que usted. El programa evoluciona en estados. Por ejemplo. Cuando usted tiene un for. ¿Cierto? ¿Cuál creen que son los estados del for? ¿Cómo uno se da cuenta que el for está cambiando? ¿Qué cambia en el for cada vez que lo hace? Interativo. La variable de control. Cuando usted tiene for y igual a tal cosa. Y el i se incrementa o se incrementa. Hace lo que quiere. ¿Qué pasa cuando evoluciona ese ciclo? ¿Quién cambia? El for. Por eso se llama promoción con estado. ¿Sí? Pero bueno muchachos. No cambiemos tanto la torta. Sino que lo estoy adelantando a algo que van a dar enfada. Cuando hagan ese análisis. Entonces muchachos. Para solucionar este problema. Yo tengo que cuando declaro este procedimiento. Tengo que almacenar que el x vale. 9. Para garantizar. Que cualquier parte del código que yo llame esa f. Siempre me dé el mismo resultado. ¿Qué uso para resolver ese problema? ¿Qué uso para resolver ese problema? ¿Qué uso muchachos? No. Ahorita. Yo lo suelto ahorita a las 10. ¿Sí? Porque hay otras dos horas de diversión todavía. Muchachos. A mí me encanta este curso de sobremaneras. Yo lo disfruto. ¿Sí? Ya a ustedes no le cogen ganas. Pero ahí sí ya no es mi culpa. ¿Sí? Ustedes muchachos. ¿Ustedes acuerdan de las clausuras? ¿Os acuerdan del clóusur o no? Lo que utilizan es la representación de las funciones. El clóusur que almacena. Debe almacenar los IDs. Debe almacenar el cuerpo del procedimiento. Y debe almacenar ¿qué otra cosa? El ambiente donde fue creado. Evaluado o no. Creado. Debe almacenar el ambiente donde fue creado. Cuando se creó ese F. ¿Cuánto valía X? 9. Entonces él debe almacenar. Este ambiente de acá. Pues para saber qué X valía. 9. Eso es muy importante. Y para eso se crean las clausuras. ¿Sí? Entonces bien muchachos. La clausura pues va a contener esas tres cosas. Para implementar esa representación de los procedimientos. Debo hacer unos par de cambios en el interpretador. El primero ¿cuál es? Recuerden que estamos en un paradigma funcional. Eso significa que las funciones y los valores son ¿son qué? En FDP. Función de ciudadanos de primera clase. ¿Qué significa eso? Que no hay diferenciación entre valores ni procedimientos. ¿Sí recuerdan eso de fundamentos de programación? ¿Hace cuánto hubieron fundamentos de programación? Cuatro años. Ahí sí está complicado muchachos. Pues que supone que todos esos. Es que este curso. O sea hay una cosa que si yo me quejo de este curso. Este curso debería de ser inmediatamente después de fundamentos de programación. Y en la reforma curricular así se plantea. Fundamentos de programación lo van a pasar a cuarto. Y este curso va a quedar en quinto. Esto va a cambiar. La reforma curricular se aplica a partir del otro año. Pero es lo que me dijo el director de plan. ¿Ah? En primera programación procedural. Una algoritmia. Eso va a ser. Eso va a ser uno dando clase con. ¿Sí? Van a quitar algunas. Por ejemplo métodos numéricos y simulación se fusionan. Y bueno y los que vinimos de. No ustedes siguen con. Hasta que no se gradúe el último. Que tenga la resolución vieja no. Síganlo. Sí. Pero pues ya se empieza a cortar. ¿No? O sea ya por ejemplo si usted está muy atrasado le ofrecerán alguna opción. Pero no lo hacen cambiar de. De calendario. Me digo de resolución. Porque es que la resolución nueva tiene. Si no estoy mal. Ocho niveles de inglés. No es inglés lectura de texto. Eso también lo van a cambiar. Es inglés conversacional. El otro año se supone. Y también se cambia la forma de evaluación. Ya no es tanto por parciales sino por competencias. El problema. Los nombrados tienen capacitación para eso. Uno como obra catedral es incompetente para evaluar por competencias. Yo no sé cómo evaluar por competencias. Es que para mí se vuelve muy cualitativo. Cosa que detesto. Muy cualitativo. Cosa que detesto profundamente. Porque pues por lo que uno quiera. Hay estudiantes que uno tiene mejor idea que de otros. Eso yo no lo puedo cambiar. Si hay estudiantes que tengo una mejor impresión que de otros. Por ejemplo. Pasa que. ¿Qué estudiante usted me recomienda para este trabajo? Pues hay unos que yo no recomiendo. Y otros que yo sí recomiendo. Eso pasa. Lamentablemente. Yo trato de ser lo más justo posible. Pero eso es inevitable. ¿Sí? Entonces. Es por ejemplo el caso que le queden 2.9 a alguien. Pues si uno ve que el estudiante trabajó y todo el cuento. Pues. ¿Qué puede pasar? Pues que la baje a 2.8. ¿Cierto? Pero si uno ve que el estudiante estuvo ahí. No hizo nada. A 2.5. Entonces pues. A 2.5. Como dicen acá. Entonces bueno muchachos. Si eso va a cambiar. Muchachos yo comprendo que el curso está mal ubicado. Pero pues. Les toca hacer un buen esfuerzo. Dígame. Lo que pasa es que. Cuando yo estoy parado aquí. Yo evalúo. Y más A. Es claro que. De los valores que yo le paso. Es 1 y 2. Entonces yo sé que es 3. Ahora bien. ¿Qué pasa aquí? Cuando yo tomo este X. Como aquí hay un X declarado. Y aquí hay otro de X declarado. Que era como la duda. Bueno. ¿Cuál X tomo? Antes. Sí. Pero. Como X acá cambió. Como X cambió acá. Yo perfectamente podría tomar el cambio de X. Entonces. Ese es el problema que hay. Porque podría pasar. De que hay muchas definiciones de X. Y tú no sabes al final cuál tomar. Ese es el problema. 9. No. Tomaría el 9. Porque cuando se creó este F. ¿Cuánto valía X? 9. Eso es lo que yo tengo que garantizar. Por eso es que tengo que hacer esta clausura. ¿Sí? La clausura es básicamente para garantizar. Que la función me responde igual. En cualquier parte. Es lo importante. Bien. Estamos hablando de este paradigma. Aunque ya va ahora. Creo que incluye un módulo funcional. Si no estoy mal. ¿No? No sé. Los llaveros. ¿Por qué? ¿Qué pasa con? Muchachos. Java. Creo que el Java 8. Java 9. Ya no sé ni por dónde anda eso. Java 12 ya. Muchachos. Yo programé en Java 6. Cuando estaba en programación interactiva. Ya no sé ni por dónde anda eso. Yo vi mi programación interactiva en Java 6. Siempre testé los estáticos. Siempre me pareció como indigno. Siempre forzar a colocar algo estático. Porque vos tienes un truco para evitarlo. Ni me acuerdo cómo era. Bueno, muchachos. Pero dejando de criticar a Java. Java actualmente incluye parte de programación funcional. Erlan tiene su módulo de programación funcional también. Hay un lenguaje que se llama Scala que deberían de aprender. Porque Scala combina muchas formas de programación. Desde funcional hasta concurrente. Scala es muy bueno. Scala es un lenguaje como para aprender. Si usted aprende Scala. Es más fácil manejar muchos lenguajes. Porque Scala combina muchas cosas. El lenguaje se llama. ¿Lo han escuchado? Utiliza la máquina virtual de Java por debajo. Pero es un lenguaje que permite programar muchos paraíbes. Es multiparaíbes. Es muy bueno. Yo les recomiendo que si quieren de verdad aprender a programar. Aprendan ese lenguaje. Ese lenguaje es multiparaíbes. Entonces les permite como. Cuando usted ya se pasa en otro lenguaje. Paraíbes distinto. Pues ya es más fácil abordarlo. ¿Sí? Entonces bueno. Pero no cambiemos tanto de tema. Entonces claro. La clausura. ¿Cierto? Es este tema. Es lo que nos permite garantizar la consistencia de los procedimientos. ¿Sí? Es lo más importante. Es conceptualmente. Es eso. ¿Sí? Ahora bien. Otra cosa es implementarlo en el interpretador. Porque yo perfectamente me podría inventar otra cosa en el parcial. Por ejemplo. Ahora yo ya quisiera. Que en lugar de. Que me tome el 9. Me tome el 8. ¿Qué cambios toca hacer? ¿Ustedes qué piensan? No. De hecho. No sería guardar ningún ambiente. Sino evaluar en el ambiente que lleva. Eso serían por ejemplo los cambios. Entonces. Son cosas que pues. Deben tener presente ustedes. Deben estar en la capacidad de hacer. ¿Sí? Entonces bien muchachos. Preguntas aquí sobre la clausura. Ya les expliqué conceptualmente cómo va la cosa. ¿Sí? Entonces. Vamos a implementar los procedimientos. Pero los procedimientos. Hay una cosa que me hace falta. Yo ya implementé cómo declararlos. ¿Qué me falta? Yo ya les dije acá. Que un procedimiento. Se declara con la palabra. Procedure. ¿Cierto? Acá. Pongámoslo de una vez. Pensaba hacerlo por partes. Entonces. Acá tenemos la palabra. Procedure. La ven acá. ¿Cierto? Así creo un procedimiento. Y lo almaceno en una variable. Entonces. El cambio que le. Bueno. Antes de eso. Además de cambiar esto. Yo también voy a guardar. Lo que son. Los procedimientos. Entonces. Básicamente las clausuras se van a denominar. Pro. Vax. ¿Por qué? Porque son ciudadanos de primera clase. ¿No recuerdan eso? Cuando en FDP hablaron de funciones como ciudadanos de primera clase. Las funciones pueden entrar como argumentos y pueden salir como retornos de funciones. ¿Sí? ¿Cómo lo llamaron? Como las funciones y retornos como pueden ser valores o pueden ser. Bueno. Pero el nombre exacto es como ciudadanos de primera clase. ¿No es el nombre de hecho formal? Ah. Bueno. Bueno. Como sea. Lo haya llamado el docente. Sí. Realmente el término formal son ciudadanos de primera clase. First class. Bueno. No me acuerdo del otro. Bueno. Entonces muchachos. ¿Qué pasa acá? Me falta algo muy importante para el tema de los procedimientos. ¿Qué me falta? Esto se llama pro que es precio. ¿Qué me falta muchachos? Yo puedo crear el procedimiento. Pero ¿y qué? ¿Me falta qué? Hable duro por favor. No. La clausura la meto ahora. Lo de menos. Hay que hacer algo muy importante. Muchachos. Yo puedo crear funciones. Ajá. ¿Y qué? ¿Qué dijiste? Llamarlas. Efectivamente. Necesito el llamado. Pero si usted puede crear la función y... Y bueno. Y si no tengo como llamarlas. ¿Qué hago? Entonces. ¿Cómo las llamo? ¿Cómo quieren que las llamen? Con el nombre entre paréntesis y los argumentos. Meto algo que se llama... Puedo meter una palabra call. O lo llamo el paréntesis primero. ¿Cómo quieren? O como está en el libro. ¿Cómo quieren que llame las funciones? Muchachos. Yo puedo estar aquí hasta las once seguido. Mientras ustedes no hablen. Pues. ¿Qué te digo yo? Podemos irnos... Y ya dijeron que tenían hambre. Yo puedo seguir hasta las once. Y dejarlo salir a las once cinco minutos. ¿Cómo? ¿Elijo yo? Bueno pues. Entonces hagámoslo como en el libro. Entonces. Empieza el nombre de la función. Viene un paréntesis. Y viene una... Viene una lista de expresiones. Separadas por comas o solito. Separadas por comas. Listo. Entonces esto va a ponerle un asterisco. Y ya. Así es como yo llamo las funciones. ¿Ya? ¿Estamos ahí? ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que letras es cualquier cosa de letras. ¿Sí? Bien. Y esto lo vamos a llamar. ¿App? Expression. Vamos a ver si se acuerdan de eso. App Expression. ¿En qué les suena? Que tiene el radar. ¿Y el radar quién debería de ser? La función. Y los rams. Los argumentos. De la función. Estamos. Eso se maneja en cálculo lambda. Para representar los llamados a funciones. Bueno. Pero no nos vayamos por allá. Bueno muchachos. Entonces ya aquí creo el procedimiento. Y por acá. ¿Qué hago? Expresión. Entonces voy a empezar. Por letras. Creo caer un conflicto a la izquierda. Pero sigamos. Separate. Let's. De qué. Expresiones separadas. ¿Por qué? Por comas. Tan. Ah no. Aquí no sigue nada. Y finalmente la vamos a llamar. ¿App? Expression. ¿Sí o no? Entonces tenemos que meter esos dos bebés. Pues eso son horrible. Vamos a tener que meter esas dos variantes a. Ya me está dando amor. ¿Sí? Vamos a tener que meter esas dos variantes a. El cases. Entonces vamos al cases. Entonces muchachos. Lo primero es. Lo primero es muchachos. Yo necesito representar los procedimientos. Si recuerdan ustedes muchachos. Yo les mencioné a ustedes. Muchachones. Yo les mencioné a ustedes. Que íbamos a utilizar una clausura para representarlos. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces. ¿Qué hacemos? Tenemos que crear un. Un. Un datatype. Vamos a llamarlo probbal. Probbal. Pregunta. Entonces tiene el caso de clausura. Closure. ¿El clausure qué va a contener? LAD. Que es un list of. ¿Qué? Lista de símbolos. Lista de símbolos. ¿Qué es la lista de qué? De las variables de entrada. De los identificadores de entrada. Bien. Otra cosa que va a contener. Es. ¿Qué más? Va a contener. El cuerpo. Que es una. ¿Qué? Una expresión. ¿Y qué más va a contener? ¿Qué más va a contener? El ambiente. ¿Dónde? Entonces vamos a llamarlo. Ambiente. ¿Estamos claros? ¿Melos? ¿Chachomelo o no? ¿Qué pasó? Sí. Pero es por eso estoy preguntando. ¿Por qué no? Les mencioné. La clausura va a guardar. Los identificadores de entrada. Que es una lista de qué. De símbolos. Va a guardar lo que hace el procedimiento. Que es una. Expresión. Y va a guardar el ambiente donde fue. Creado. Que es qué. Un ambiente. ¿Sí? Entonces cuando yo creo un procedimiento. ¿Yo qué hago sencillamente muchachos? Yo pongo. Aquí. Creo que. Una. Creo. Una clausura. Que contiene. La lista de. Identificadores. Contiene. Vamos a llamarlo aquí. En vez de expresión. Vamos a llamarlo. El cuerpo. Para ser más claros. Comprirme el cuerpo. Y el ambiente donde fue. Creado. El ambiente recuerden que viene de. De arriba. Bien. ¿Qué más me falta? Ya hice la. Ya hice el. Proc expression. ¿Qué me falta? El. App. Expression. ¿Cierto? El app expression. ¿Qué va a pasar? Él va a recibir. El radar y los. Rats. ¿Cierto? ¿Qué tengo que hacer con el radar? El radar que tiene que ser obligatoriamente. El primer argumento. Tiene que ser una función. ¿Cierto? Tiene que ser un protval. Si no es un protval. ¿Qué pasa? No lo puedo. Evaluar. Es como por ejemplo. Poner algo así. Por ejemplo. Paréntesis. Cinco. Dos. Tres. ¿Qué pasa con eso? ¿Eso tiene sentido muchachos? Eso no tiene sentido. ¿Sí? Eso no tiene ningún sentido. Porque cinco. ¿Qué hace? Cinco. Solo es un número. ¿Sí? Entonces. Ya cuando hago por ejemplo. F. De dos tres. Pues ya tiene sentido. ¿Listo? ¿Todo bien ahí? Listo. Entonces. Tengo que. Primera cosa. Voy a meter un listito. Entonces voy a decir. Vea mano. ¿Usted es un protval? Si usted es un protval. Bueno. Evaluemos. Si no. ¿Qué hago? ¿Debe usarse una función para evaluar qué? Debe usarse una función para evaluar los argumentos. ¿Listo? Bueno. Ya ya terminé el listito. ¿Estamos ahí? Lo primero que voy a preguntar es. Bueno. ¿Yo qué estoy evaluando? Lo primero que llega. Que es el Raider. Yo lo llamé así. Pueden ponerle funcióncita con perrito. Lo que quieran. Pero lo primero que llega debe ser un qué. Un protval. Listo muchachos. ¿Y luego qué pasa? Debo evaluar. ¿Qué con qué? A ver si la pillan. ¿Qué tengo que hacer? Cuando ustedes evalúan un procedimiento. ¿Qué pasa? Cuando evalúan aquí. ¿Qué pasó? Cuando yo. ¿Qué pasa con este más X más Y? ¿Qué pasa ahí? Tengo que darle valores a Y y A. ¿Estamos de acuerdo? Tengo que conectar Y y A con los valores que mandé. ¿O no? Entonces, ¿qué debo hacer? Debo crear un ambiente extendido. Que tenga A y A Y. ¿Qué extienda de dónde? Del ambiente que fue almacenado en la clausura. ¿Sí? Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que debo hacer acá. Es hacer. Un LED. Debo. Sí, esa pareja es bonita. La de ella. ¿No han visto la pareja de Torcazas que vivía ahí? Sí. Entonces. Sí, ahí vive una pareja de Torcazas. De hecho, el esposo mantiene trayéndole comida a la muchacha que está empañando allí. Listo. Entonces. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa allí, muchachos? Lo primero que tenemos que es evaluar los RANs. Entonces, ¿con qué evalúo? ¿Con? Con MAP. ¿Cierto? ¿Por qué tengo que evaluar los RANs, muchachos? Alguien que me explique. ¿Por qué los tengo que evaluar? Porque necesito que lleguen valores. Exactamente. Como llegan en forma de Struth. Yo tengo que evaluarlos para que queden como números, letras o booleanos. ¿Estamos de acuerdo? Correcto. Bien, muchachos. ¿Y luego qué pasa? Ya este LED. Listo. Ya hicimos las definiciones. Sencillamente hago un. Evaluar. Expresión. ¿De quién? Esperen a ver si no borré. Evaluar expresión. Entonces, ¿qué voy a evaluar? Entonces, Carlos, aquí tienes que hacer un cases. ¿De quién? Propval de RADOR. ¿Qué tiene la clausura? Qué pena. El RADOR es una clausura, es un propval. ¿Qué tiene adentro la clausura? Tiene la lista de identificadores, tiene el cuerpo y tiene el ambiente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué voy a hacer? Ahora sí. Cuando ya tengo eso. Ah, verdad. Te voy a colocarle aquí el nombre. Closure. Closure. Y, ah, exactamente. Y luego, lo que hago es, bueno, ¿qué hago con eso? Entonces, lo que debo hacer es evaluar. ¿Expresión de quién? Del. Cuerpo. Del procedimiento. Recuerden que la clausura almacena el cuerpo. ¿Y qué más hago? De un ambiente. Extendido. ¿Qué contiene a qué? La lista ID, los RANs. Ahí ya estoy relacionando los valores de entrada con los nombres de las variables de entrada. ¿Por qué? ¿Qué es RANs? ¿Qué son los RANs, muchachos? Son los valores que le enviamos al procedimiento. ¿Estamos de acuerdo? Y el ID son los identificadores que tiene la entrada al procedimiento. Entonces, RAN se ve. ¿Y en qué ambiente extiende? De el ambiente que está almacenado en la clausura. Aquí hay varias cosas que no he validado que lo hacen el interpretador. Por ejemplo, el interpretador validan que el tamaño de RANs debe ser igual al tamaño del ID. ¿Por qué? ¿Por qué el tamaño del RANs debe ser igual al tamaño del ID? Exactamente. Si el procedimiento espera 3, pues yo voy a mandarle 3. Hagamos la validación para hacerlo correctamente. Entonces, si es igual al length de RANs EB con el length de quiero de LID. Puedo hacer esto. Si no, ¿qué hago? EOPL. Error. El número de argumentos es? Incorrecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí pillan allí lo que hice? Como el procedimiento, como el ID representa lo que está esperando el procedimiento y RANs lo que le estoy mandando, entonces debo validar que sean del mismo tamaño. ¿Listo? Bueno, muchachos. Ya está hecho esto acá. Bueno, está igual. Debe cerrarse aquí. Este IF se cierra por acá. ¿Perdón? El length. El length. ¿Dónde se ha equivocado? El length del length. Ah, sí, sí señor. Gracias. Y bueno, acá le hago. Bueno, esto es lo que hace. Aquí devuelve. Aquí cierra el IF. Luego cierra el CLOSURE. Luego cierra el CASES. Luego cierra el CASES. Luego cierra el LED. Perfecto. Luego, y acá cierra creo que todas las... Listo. Ahí ya cierra todo. Espero no haya un error de paréntesis. Espero. Si no me pongo a llorar. Esperen. Es que no me gusta cómo está esto indentado. Creo que hay un error de paréntesis. Esperen, yo miro este de acá abajo. ¿Cómo cierra? Vamos a ver cómo cierra este nene. Listo. Vamos a arriesgarnos. Si hay un error, pues lloramos. Sí, efectivamente hay un error de paréntesis. Sí, hay un error de paréntesis y lo detecto porque no me está indentando como yo quiero. Vamos a ver, en el LED está bien cerrado. Ah, no, aquí está bien. No, este error es distinto. Ah, sí. Ajá. Vamos a ver, eso está aquí arriba. El problema es de acá arriba. Hay que aprender a leer estos errores. La gramática. Vamos a ver. Aquí, él me dice, entonces, sí, era lo que yo sospechaba. Entonces, empecemos acá. Empieza, sigue aquí letras. Creo que así ya va bien. Tengo que meterlo adentro. Suena feo. Pero bueno. ¿Listo? Vamos a ver. No, ese error no lo quiero. Démoslo como está. Vamos a ver. Él me dice que él no encuentra el símbolo. Paréntesis, letras, separa y leads. ¿Está bien escrito? Expresiones separadas por comas. ¿Está bien escrito? Sí. Y aquí cierra. Dice que la expresión es... Es expresión. Gracias. Es expresión. Sí, tiene toda la razón. Ahora sí. Hay una... Hay un conflicto. Es porque como... Miren. Letras. Letras. ¿Lo pillan? Entonces, sí pillan. Como yo lo tengo acá. Él no sabe cómo diferenciar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pillan este conflicto a la izquierda. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó acá? El caso de dar expresión, ¿cómo comienza? ¿Y cómo comienza app expresión? Con letras. Toca. Cambiarlo. Entonces, uno puede hacer machetazos como el siguiente. Uno le coloca aquí la parábola call, por ejemplo. O la más... Ilustre. Es... Acá. Pero en lugar de una lista separada de expresiones, voy a hacer sencillamente un... Un arro. Para no hacerlo separado por comas. Sino que quede f espacio 1, espacio 2, espacio 3. ¿Listo? Lo cambié por arro. Entonces, aquí yo no debería ver conflicto. Si lo hay... Loren. ¿Listo? Todos tenemos miedo en estas cosas de la vida, pero pues toca hacerlo. Entonces, pillanlo primero. P igual a proc de A, B. Y que haga punto, punto y coma A, B. In, P. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Me equivoqué en algo, muchachos? Ah, claro. ¿Qué me equivoqué? Vamos a ver. Esperen, esperen. ¿Será que hice el paréntesis que cierra? Puede ser que me haya equivocado ahí. ¿Dónde está el procedur? Ah, es que no es proc. Es... Procedur. Pero, aquí está separado por... Aquí sí está separado por comas. ¿Sí pillan? Por la gramática. Y no es proc, sino... Procedur. Nos robaron. Mucha delincuencia, muchachos. A ver, a ver, a ver. Declaro el LED. Punto y coma B. Cierro. In, P. Vamos a ver. Esto ya haría de... Ahí está. Sí, sí. No sé qué pasó en la otra. Pero ahí está. Entonces, muchachos. ¿Qué pasa? Creé un procedimiento. ¿Cómo se representan los procedimientos? ¿Qué ven ahí? Una... Clausura. Pues una estructura, pero miren los nombres. Glossure. ¿El Glossure qué contiene? La lista de... IDs. Este señor de aquí, ¿qué es? Strut. Print expression. Strut. Suma print. Strut para expresionar. Strut va a la expresión B. ¿Qué es eso? Es el cuerpo que es más A. A B. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el cuerpo. Y ahora, este señor, ¿qué es? El ambiente donde fue creado. Ahora vamos a evaluar al bebé. Entonces, X igual a 8. Y... A B, punto y coma X, cambiémoslo. Y paréntesis P, 2, 3. ¿Cuánto debería dar esto? Recuerden que X vale 0. Y yo creé ahí un X igual a 8. ¿Cuánto debería dar eso? Muchachos, ¿cuánto debería dar eso? 2, más 3, más X. ¿Cuánto vale X? Miren acá, ¿cuánto vale X? 0. Debe usarse una función para evaluar los argumentos. Esperen a ver qué pasó ahí. El error está acá. ¿Y dónde lo validé? Acá. El Raidor. Sí, eso es un Proval. Esperen, muchachos. ¿Saben cuando quedas en una de estas situaciones además de llorar? No mentiras. Déjenme ver. Muchachos, es claro que el Raidor que llega es esta estructura. Llega al Closure. O sea, el Closure se supone que es un Proval. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que esto supuestamente está bien escrito. Pero déjenme ver la gramática a ver si de pronto hay algo ahí. Déjenme ver. Creo que es un pequeño error que debo corregir. Es pequeñito. Entonces, llega el Raidor. Pero, Carlos, necesito ver arriba. Aquí está. Ah, es que llega... Es que llega un identificador. ¿Qué tengo que hacer? Letras no es una clausura. Realmente me llega P. ¿Sí? Pero me debe llegar la clausura. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer con el P? Tiene que buscarlo en el ambiente. Porque en el ambiente, ¿cómo está almacenado? Como una clausura. Si pillan lo que pasó aquí, por la... Miren lo que pasó por la gramática. Son errores que a uno le pasan. Letras. Letras es un... Ya saben que es un símbolo cualquiera. ¿Qué pasa? A él le llega P. Y él pregunta, ¿P es un Rothbard? ¿P solo? Y le va a decir que no. ¿Por qué? Porque P debe evaluarse y va a devolver una qué. Una clausura. ¿Sí pillan? ¿P de...? ¿Qué tiene que hacerse con P? P tiene que buscarse en dónde. En el ambiente. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente. En lugar de complicarme, voy a colocar acá. Expresión. Él recibe el P y automáticamente lo... Lo evalúa. ¿Por qué P es qué? Es un Bar Expression. ¿Sí? Entonces, aquí cambiamos un poco la gramática. ¿Sí pillan el cambio que dice, muchachones? Eh... Aquí no es letra, sino... Expresión. Piden lo que va a pasar. Piden lo que va a pasar. Eh... No. Pero, ¿por qué carajos? No vamos a salir a descanso hasta que... Esto funcione. Lo siento. Se supone que ya sí trabaja. Tranquilo, mano. Tranquilo. Entonces, muchachos. Voy a hacer algo. Voy a hacer algo acá. Voy a imprimir el... Voy a imprimir el... Voy a imprimir el... Voy a imprimir el... Protbat. Voy a imprimir el Raider. Entonces, muchachos. Debe usarse una función. Voy a comentar esto. Es un error pendejo que tengo ahí. Pero, ¿cómo se, muchachos? Que estoy mostrando todo. ¿Por qué tienen? ¿Ya tienen mucha hambre? Vean. Entre más... Entre un poquitico más tarde de sal. Encuentran esa cafetería... Vacía. Y sin comer. ¿Verdad que la comida acabó? Vamos a comentar eso. Entonces, muchachos. Vamos a comentar eso. Entonces, yo quiero ver... ¿Qué es el Raider? ¿Qué carajos está llegando? Para... Entonces... Vamos a ver aquí si cierro todo. Ajá. 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 Y ajá. Listo. Vamos a ejecutarlo. Sin miedo. No, el problema lo tengo en el Raider. Ah, claro. De todas formas, lo tengo que... Por más que yo quiera, lo tengo que evaluar. Ajá. Ese es el problema que yo tengo. ¿Sí pillan el problema? ¿Qué pasa con P? Cuando él les va a preguntar, esto es un protval, pues, ¿qué le va a responder? ¿Por qué? Esto es una expresión. ¿Cómo lo vuelvo protval? Tengo que aplicarle evaluar expresión. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, comentemos esta vaina. Yo ya sé el cambio que tengo que hacer, ya para que ustedes descansen. Y... En lugar de hacer esto, ¿qué me toca hacer? ¿Me toca hacer? ¿Qué hacemos, muchachos? Entonces, me toca... Yo voy a hacer... El Raider. Tengo que evaluarlo. Entonces, me toca hacer un... Let. Ahora daría definiciones. Raider evaluado. Que sería evaluar... ¿Expresión de quién? En el ambiente. Ahí ya me lo busco. Entonces, y después del área de... ¿Qué hago? El área de... Definiciones. Entonces, por acá, 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 por acá. Y me falta una aquí al fondo. Me faltaría un paréntesis. Aquí al fondo. Sí, eso es lentísimo. Listo. Y ahí ya tenemos todo el amor del mundo. Bien, muchachos. Ah, pero qué idiota, volverá a fallar. Cuando le he cambiado el nombre... Es obvio. Cuando le he cambiado el nombre... ¿Cómo dice? Obvio, obis. Entonces... Obvio, obis. Entonces... Eh... Aquí yo voy a preguntar si este... Sí o no, muchachos. Entonces... Piña ni grado. Ese era el problema. No, sí lo es. Bueno, esto está gastando memoria. Cinco. Eso era. Lo que pasaba, muchachos, es que cuando yo estaba evaluando... Entonces... Yo pregunto. Lo que llega como... Como primer argumento es un prop. Entonces, ¿yo qué estaba mandando? Yo estaba mandando el P. Pero, ¿qué pasa con P? Literal, él lo recibe como un bar. Expresión. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que evaluarlo para que lo busque... Y me devuelva el... Proval. Por ejemplo, también yo puedo hacer esto, muchachos. Observen las maravillas del mundo. Procedure. ¿Cierto? A, B. Menos. A, B. Yo también puedo hacer eso. El procedimiento lo puedo mandar ya embebido. Esa es la ventaja de este tipo de cosas. Menos 1. ¿Por qué dio menos 1? Porque el procedimiento que le llega... Pues, ¿qué hace realmente? La resta entre A y B. Y 2 menos 3. Menos 1. Bueno, muchachos. Ya con esto hemos completado las... No sé cuántas semanas vivimos en el semestre. ¿Cuántas? Sí, hay 7. Algo así. Entonces, ya con eso terminamos el repaso, muchachos. Espero les haya sido productivo. Y ya estén en el nivel de asumir lo que vieron. ¿Sí? Entonces, muchachos. No siendo más. Y...